David era un niñito muy valiente, cuidaba las ovejas de su papá. Andaba muy contento por los montes, cantando alabanzas a Jehová. Cantaba David, cantaba alabanzas a Jehová. Yo quiero cantar como David, alabanzas a Jehová. David era un niñito muy valiente, cuidaba las ovejas de su papá. Andaba muy contento por los montes, cantando alabanzas a Jehová. Cantaba David, cantaba alabanzas a Jehová. Yo quiero cantar como David, alabanzas a Jehová. Yo quiero cantar como David, alabanzas a Jehová.